Bueno, he contado unas cuantas gallegas clásicas, tradicionales de toda la vida y hoy quisiera cantar una más moderna y dedicársela a una seguidora galleguiña y a sus amigas, a Laura Fernández y la canción se titula Anduriña. Vamos con ella. La lada, 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 la lada. En Galicia un día yo escuché Una vieja historia en un café Era de una niña que del pueblo se escapó Andorilla joven que voló Lloran a ver adónde está Pero nadie la sale a buscar Andorilla le llamaron todos los que allí dejó Torna pronto a muerto, por favor Un abuelo está junto al hogar Habla y me sonríe con maldad Andorilla es joven Volverá, ya lo verás Es un pajarillo sin lumar En un día gris se posará Y el misterio ya no lo será Pero mientras tanto Andorilla ¿Dónde está? Pero mientras tanto Andorilla ¿Dónde está? Andorilla ¿Dónde está?